Damos es que pase por la avenida Félix U. Gómez, porque ahí la verdad de las cosas, la situación es caótica para los automovilistas y no se diga para los comerciantes. Ya comenzaron a registrar pérdidas de consideración en sus ventas. El progreso mantiene en agonía a los comerciantes de la avenida Félix U. Gómez. Desde que iniciaron las obras de la línea 3 del metro, se mantienen a raya en las ventas. Estas han caído sin detenerse hasta en un 80%. La desesperación ha sido tal que en algunos casos han tenido que despedir a empleados para poder salir a flote y mantener abierto el negocio. Alrededor de un 70-80%, demasiado, sí, así es, por el cierre de aquí de la avenida. No conforme con cerrar, no hay oportunidad de estacionarse, ¿verdad? Inclusive, mira, aquí estamos todos aquí, no hay trabajo. Inclusive, pues ya corrimos a dos muchachos por lo mismo porque no hay nada de trabajo ahorita, ¿verdad? El desplome de las ventas es causado principalmente porque no existen espacios para que los clientes se puedan estacionar y también porque debido a las sobras se cierra momentáneamente la vialidad para que camiones descarguen material. Han bajado las ventas, inclusive, pues, más que todo es el tráfico. Hay gente que, pues, quiere llegar a las instalaciones y no se puede, pues, le sacan la vuelta definitivamente. ¿Por la falta de estacionamiento, por la tierra? Pues, pues, yo creo que se conjunta todo porque, vamos a decir, una es el estacionamiento, otro, por los tránsitos no son accesibles con los clientes, este, y no, mejor, y le sacan la vuelta definitivamente. Esto, obvio, sin contar los otros problemas de suciedad que las obras acarrean para los establecimientos. Los propietarios de estos establecimientos claman por ayuda de las autoridades antes de que la actividad comercial desaparezca por completo. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.